Con motivo de la celebración de la festividad de San Juan de Sagún, patrón de la Policía Local de Salamanca, se han organizado las siguientes actividades. El día 6 de junio se celebró la fiesta de jubilados de la Policía Local. El día 7 de junio se celebró el 17º Cross de la Policía Local y la séptima carrera infantil en la que participaron más de 80 atletas y 38 niños. El día 9 de junio se celebraron Torneo de Fútbol San Juan de Sagún, jornada de diversión, convivencia familiar dirigida al público infantil, con los hinchables y parque infantil de tráfico. El día 10 de junio se celebró el concurso de tiro para la plantilla de Policía Local de Salamanca. Se celebró la entrega de premios correspondiente al 14º concurso municipal de redacción y dibujo sobre la educación y seguridad vial en las siguientes modalidades. Redacción y dibujo para los alumnos de educación primaria y secundaria. Dibujo para alumnos de educación especial y redacción para personas mayores. El día 11 de junio 26º Campeonato de Tiro Cívico Policial, con la participación del Ejército, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Universidad de Salamanca. Y como colofón, el día 17 de junio se celebrará la tradicional gira campestre.